Vamos a seguir nuestro programa de hoy, del Congreso, y tenemos con nosotros a Carlos Guadián y a Nacho Campos. Muchas gracias por estar con nosotros. En primer lugar, Carlos Guadián, que lo voy a presentar, nos hablará de Administraciones Públicas y Comunicación Política en la Web Social. Carlos Guadián es sociodirector de Autoritas Consulting, dedicados a la innovación estratégica para la Administración Pública. También es el responsable de coordinación de la Plataforma sobre Open Government, o GOV, y es coautor de uno de los blogs más influyentes sobre e-Government y Administraciones Públicas. Gracias. ¿Con vosotros, Carlos Guadián? Gracias, Carlos. Uy, tengo que nivelar el tono de voz. Bueno, buenos días, lo primero de todo. Y bueno, la verdad es que después de haber estado escuchando a Esteban antes del descanso, yo decía, digo, pues yo no sé qué me va a dejar para explicarles, ¿no? Porque, en total, siempre hacemos un poco de introducción y de evolución hacia el punto en el que nos encontramos en estos momentos. Y es indudable que las Administraciones Públicas y los partidos políticos, pues de la misma manera que Internet ha evolucionado y los usuarios han evolucionado también en la red, pues ellos, aunque sea de manera tímida, pues también están empezando a dar unos primeros pasos para poder ocupar espacio en esos nuevos barrios digitales que se están constituyendo en Internet. Y sobre todo, teniendo en cuenta a esos nuevos vecinos digitales que es la ciudadanía que realmente, pues está empezando a tener una actividad y muy fuerte dentro de todo lo que son las redes sociales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Web 2.0, pues evidentemente ha provocado un cambio de mentalidad en los usuarios y lo está provocando también en las organizaciones. ¿De acuerdo? No es lo mismo la actividad que realizaba un usuario de Internet, pues hace cinco o seis años, pues tenía así. Ya podías tener tu blog, podías utilizar Messenger, podías utilizar los foros, ya habían evidentemente herramientas para poder obtener feedback, pero no existía la interconexión que hay en estos momentos a la hora de conversar de una manera mucho más global. Esa interconexión, pues a través de Twitter, de Facebook, de los comentarios de los blogs, que a fin y a cuentas, pues todo acaba entrelazándose, porque yo puedo hacer una referencia desde un Twitter a un blog, lo puedo colgar también en el Facebook al final. Yo siempre digo que esto es un poco, quizá no obra de ingeniería, pero sí de fontanería, porque tenemos que tratar de unir todas esas tuberías de contenidos para que vayan y se trasvasen de un espacio digital a otro. Se han producido muchos cambios. Hemos pasado, como podéis ver en la primera columna, de una situación en la que el usuario, pues bueno, tenía, era, Internet era un emisor, era un receptor, era sobre todo el individuo, era pasividad ante todo aquello que estaba viendo. Los medios clásicos más tradicionales eran los que ya tenían esa presencia fuerte en Internet, por una sencilla razón, porque también eran los que disponían de los suficientes recursos, tanto de conocimiento como económicos, pues para poder instalarse y poder tener webs que fueran visibles y que realmente fueran agradables al usuario. El contacto personal era lo que primaba en el tema del networking, de esas redes de contacto, el individualismo, las fuentes clásicas, el poder, la publicidad establecida como tal desde siempre. Y hemos pasado a otra situación en la que todos y cada uno de nosotros en Internet somos emisores. Cualquier persona en estos momentos, además, sin tener conocimientos técnicos, puede empezar a emitir, puede empezar a publicar en menos de cinco minutos, puede ir a una plataforma de blogs, darse de alta, Blogger, Wordpress, Blogia, hay infinidad, poder darse de alta una cuenta en Twitter o en Facebook, por ejemplo, y empezar a publicar también contenidos. Por lo tanto, pasamos a ese nuevo concepto, que es el tema de que todos somos emisores en la red. Y esto se asocia directamente con un concepto que es el del prosumer, que es productor y consumidor de información. Y es a raíz del cual empieza a girar y a vertebrarse toda la actividad en la red. Se establece como prioridad la conversación. Esa conversación que os decía, que antes estaba localizada en espacios muy concretos en Internet, ahora mismo obtenemos una conversación distribuida y totalmente interconectada. Las comunidades de proximidad, evidentemente, tienen un papel muy fuerte en estos momentos. Internet nos está ayudando a romper esas barreras geográficas y temporales. Cualquiera de nosotros, sea la afición que uno tenga, puede encontrar a otros usuarios que tengan también intereses muy parecidos en la red y podemos contactar con gente que esté en Sudamérica, con gente que esté en el sudeste asiático o en el norte de Europa sin ningún tipo de problemas y poder colaborar con ellos o poder compartir con ellos esos intereses o esas informaciones o contenidos que nosotros estemos generando al respecto. Participación y creación. Todo esto muy relacionado con lo que os he explicado de lo del palabra raro, de lo del tema del crowdsourcing. Ese tema del crowdsourcing también coge mucha fuerza y son muchísimas las plataformas que en estos momentos en Internet se alimentan de esa sabiduría de las multitudes, como por ejemplo Wikipedia. Internet se establece como un medio libre, tiene sus ventajas y evidentemente también tiene sus peligros, pero es un espacio en el que cualquiera puede tener esa libertad de expresión que en otros medios hasta estos momentos la verdad es que no podía disponer de ella. Red, colaboración, crowdsourcing, mérito, marketing viral, son elementos que se introducen poco a poco en esta nueva era, en este nuevo espacio de evolución de Internet en el que nos vamos sumiendo poco a poco. En definitiva, algo se está gestando, algo van a hacer y lo queramos o no, pues bueno, la verdad es que todavía no tenemos la manera de saber si será niño o niña, no sabemos qué va a ser, sabemos que va a ser algo, sabemos que se está produciendo y bueno, tenemos que estar atentos a eso que va a venir, tenemos que ser adaptables a la nueva situación que se vaya a generar, tenemos que ver qué es lo que se está utilizando en cada momento para poder utilizarlo, es decir, esas resistencias al cambio nos las tenemos que quitar de encima y los partidos políticos y las administraciones públicas han de hacer ese ejercicio para vencer la resistencia al cambio, porque a mí, pues mirad, a mí muchas veces me preguntan oye, ¿y el año que viene cuál es la red que más va a funcionar o cuál es la herramienta que mejor rendimiento va a dar para posicionar en Internet o...? Pues bueno, escuchar, mirad, no lo sé, es que en estos momentos como redes generalistas pues podemos tener Facebook, tenemos Twitter, tenemos Twenty y el año que viene, pues no lo sé, igual es que sale otra totalmente novedosa y todo el mundo hace el trasvase hacia esas nuevas redes, porque una de las cosas que hemos de tener en cuenta también es que la fidelidad del usuario en Internet es nula. En el momento que otro producto o otro servicio nos ofrece mejores condiciones de uso y mejores prestaciones, no lo dudamos un solo momento para dar el salto a esa nueva herramienta o a esa nueva plataforma. Y esto cada vez es mucho más rápido, por lo tanto, para poder retener a todos esos usuarios, se ha de ir mejorando y de ir adaptando constantemente. Y eso lo han de tener en cuenta, como os decía, las administraciones y los partidos políticos para estar cerca de la ciudadanía, para poder establecer contacto con ellos, para poder relacionarse con ellos. ¿Qué es lo primero que ha cambiado de todo esto que hemos hablado? Principalmente el usuario. La portada de la revista Times, que hizo protagonista al usuario de Internet en su momento, nace la figura del prosumer, como os comentaba, todo es bidireccionalidad. Ya no solamente es una serie de organizaciones o de medios que eran los que emitían en un primer momento y además de manera unidireccional, como si fuera televisión o radio, sino que también todos los usuarios, al estar en esa gran conversación, también están emitiendo y eso se tiene que empezar a asumir como parte de aquello que esperamos de nuestra presencia en la red. Por lo tanto, nace esa conversación global en la que voy a seguir insistiendo. Las herramientas, como os decía, las organizaciones empiezan a utilizar tímidamente esas herramientas 2.0, empiezan a establecerse en redes sociales. Hoy en día ya no es nada extraño encontrarnos en Facebook políticos, ayuntamientos, ministerios, departamentos autonómicos. Es decir, empiezan a tener esa presencia, aunque en la mayoría de las ocasiones el uso, el comportamiento que se tiene en estos espacios digitales, pues no sea quizá el más adecuado. Porque como comentaba Esteban, hemos de ser conscientes que Internet tiene sus normas propias de comportamiento, pero es que cada una de las redes también tiene sus normas propias de comportamiento. Hemos de ser conscientes que Twitter es una herramienta, por ejemplo, mucho más ágil, que permite hacer referencias, que permite compartir cosas con mucha facilidad, que Facebook nos va a permitir establecer otro tipo de vínculos con otros usuarios, que el LinkedIn lo podemos utilizar para contactos profesionales, Shing también. Es decir, hemos de ser conscientes que todos y cada uno de los espacios digitales también van a tener sus propias normas de comportamiento. Y las organizaciones como tal han de adaptarse, han de adecuarse perfectamente a estos nuevos espacios, porque no me sirve y no le sirve a la ciudadanía que el community manager de turno coja la nota de prensa que se ha elaborado para difusión de una determinada noticia y la cuelgue tal cual como una nota en el Facebook, la cuelgue tal cual en el blog o haga referencia a ella sin haber modificado ni una sola coma en Twitter. Primero, porque el lenguaje ya no es el adecuado y ya no lograremos tener esa cercanía ni ese contacto del tú a tú que nosotros queremos en las redes sociales. Por lo tanto, ¿de qué se trata? No se trata de tecnología. Y eso que la tecnología es muy importante porque nos ha permitido en muy poco tiempo poder superar barreras que hasta hace bien poco, si no teníamos conocimientos técnicos para poder elaborar determinados contenidos, pues no podíamos hacerlos. La edición de vídeo, la edición de audio, el tema de la fotografía digital. Bueno, es que hasta hace bien poco era impensable. Yo recuerdo que me iba de vacaciones y, oye, pues te ibas con dos carretes de fotos en el bolsillo de 24, de 36 y te lo pensabas muchísimo antes de hacer una fotografía. Porque claro, luego había que revelarlas, la mitad de ellas pues igual no estaban como tú querías, ya no las podías aprovechar, etc. Ahora cualquiera con una cámara digital se va de vacaciones, se va diez días y se vuelve con un mínimo de mil fotos porque, bueno, no ocupan espacio, no me cuestan, puedo hacer tantas como quiera, puedo borrar aquellas que realmente no me gustan y volver a repetirlas si me da la gana. Por lo tanto, esa tecnología evoluciona y muy rápidamente y la tenemos ahí, pero no es cuestión única y exclusivamente de la tecnología. Se trata de las personas, se trata del cambio actitudinal que han de tener las personas en esos determinados entornos para poder utilizar esas herramientas. Y las organizaciones han de tenerlo en cuenta y han de asumir esas normas de comportamiento, vuelvo a insistir en ello otra vez, para poder interrelacionarse en esos nuevos espacios. Compartir conocimiento, compartir contenidos que se están generando, hablar de tú a tú con un usuario, porque en muchas ocasiones pensamos que nos estamos dirigiendo a una gran masa y sí, pueden haber multitud de usuarios que nos estén leyendo en un momento determinado, pero hemos de ser conscientes que la conversación se establece uno a uno, que cuando alguien lee, está leyendo lo que le está explicando la persona que lo ha escrito y esa persona que lo ha escrito ha de ser consciente que establece en ese momento multitud de únicas conversaciones con otros usuarios que hay en la red. ¡Gracias!